bueno otro de los temas que ustedes tienen que ver dentro del programa esto lo vemos también en auditoría seguridad y casi que en todos los cursos tengamos que ver con temas de desarrollo también más ahorita en tema de intranet el tema de OWAS OWAS no es más que un framework es un proyecto abierto para qué para seguridad de sitios web como tal nosotros en el curso de intranet tenemos que diseñar una intranet corporativa en la cual nosotros podamos garantizar no sólo los aspectos funcionales y los aspectos técnicos per se de la aplicación, del sitio y la infraestructura donde lo voy a montar y la arquitectura que lo voy a tener, sino también tengo que ver aspectos de seguridad ustedes ya vieron aspectos mínimos de seguridad donde nosotros deberíamos de colocar por ejemplo un login deberíamos de manejar sesiones garantizar que los únicos que tengan acceso o sea que sean los empleados en este caso y que tengan un rol específico y un usuario específico puedan autenticarse y tengan los permisos que deberían de tener pero cuando nosotros hablamos un poquito más de seguridad en este caso de sitios web para eso nos tenemos este proyecto abierto que es el de OWAS acá nosotros tenemos una serie de conjuntos de pruebas que nosotros podemos tener de guía en temas de seguridad para poder evaluar que deberíamos de cubrir y que no esto pues existe un grupo si podemos buscar OWASP.org en internet y ahí van a encontrar el framework como tal las herramientas van a encontrar la comunidad que está constantemente este pendientes de las tendencias normalmente tenemos un top 10 casi que cada año donde nosotros podemos ver cuál es el top 10 de las vulnerabilidades y pues OWASP nos da ese conjunto de pruebas donde nosotros podríamos decir bueno yo quiero validar que mi sitio web que está publicado en este caso no tenga esas vulnerabilidades que son el top 10 de los ataques que tienen los sitios web en especial entonces puedo usar OWASP quiero saber cómo puedo hacer esas pruebas pues OWASP me da me da un lineamientos como tal y me da herramientas o sea yo puedo encontrar en OWASP herramientas como OWASP OWASP Mantra OWASP Mantra es como un navegador que nosotros podemos utilizar para hacer pruebas de vulnerabilidades como cuáles donde yo quiero y puedo venir y hacer pruebas de SQL Injection por ejemplo o pruebas de denegación de servicio en algún momento con las credenciales y en un login en particular pero es un navegador como Chrome por ejemplo solo que es únicamente para hacer pruebas de vulnerabilidad en este caso vamos a colocar ¿quién lo utiliza? pues acá en algunos casos los que desarrollan que tienen que tener buenas prácticas tienen que saber para poder adelantarse qué vulnerabilidades pueden existir por ejemplo en el manejo de sesiones pues yo debo de saber cómo debo manejar las sesiones el tiempo que deben de estar habilitadas si voy a utilizar las cookies para manejar toda la sesión entonces todo eso yo tengo que saber si por todo lado cuando entre un usuario voy a mantener la validación de que sea el usuario y de que tenga un tiempo establecido de uso en la solución como tal por eso manejo las sesiones y que nada dentro de lo que está en el sitio pueda consumirse si no se maneja o no se establece una sesión en particular en este caso pues tenemos varios conjuntos de pruebas nosotros ahorita vamos a usar el framework 3 ahí ya hay ya hay un framework más este nuevo sí pero nosotros vamos a usar la versión 3 ¿por qué? porque todavía es vigente o sea todo esto que nosotros vemos todavía aplica y no cambia lo que nos está cambiando son las soluciones que ahora son low code que ahora son parametrizables que ahora tengo un framework como tal pero la lógica es la misma ¿sí? entonces las pruebas que nos da OWASP son todas estas que ustedes ven aquí la primera que nosotros podríamos mencionar son pruebas de gestión de la configuración tal vez es bien importante que tengan presente que OWASP es un conjunto de pruebas ¿sí? es un conjunto de pruebas pruebas que yo puedo hacer y este conjunto de pruebas yo las puedo clasificar en estas que están acá pruebas de gestión de la configuración de la lógica de negocio de la autenticación la autorización gestión de decisiones la validación de datos denegación de servicio servicios web y AIEX esto aplica únicamente si nosotros estamos utilizando AIEX si no ni siquiera lo volvemos a ver en el tema de pruebas por ejemplo de la lógica de negocio acá nosotros nos va más enfocado al tema de procesos ¿sí? por ejemplo si yo para pasar para poder llegar a la reportería tengo que pasar o sea desde que inicio login paso 1 paso 2 y reportería porque lleva un tracking lleva un control y si yo vengo desde que imagínense que yo tengo la página de la reportería la guardé y lo que hago es bueno voy a probar y me salto o sea agarro la url que me quedó de antes de la reportería yo vengo la pongo en el navegador y me deja acceder ¿qué tipo de seguridad estoy utilizando? ¿será que la lógica que programó si estableció que tenga esa seguridad? entonces las pruebas de lógica de negocio me dan esa visibilidad de que yo debo de evaluar bajo esa perspectiva de negocio una perspectiva funcional una perspectiva de procesos pero que lo tengo que traducir a una parte técnica y a una parte de seguridad y una parte que yo debo de comprobar a nivel de la programación por ejemplo en pruebas de autenticación yo debería también de validar que no tenga algún tipo de ataques que puedan escalar al sistema operativo que no puedan escalar tampoco al tema de la base de datos como tal y cómo valido la autenticación cómo manejo las sesiones como tal y que tampoco permita yo ataques esto va muy de la mano tanto pruebas de autenticación como pruebas de negación de servicio porque va de la mano es cómo yo dejo la puerta abierta por ejemplo si alguien quisiera hacer un ataque para tener una base de conocimiento con alguna herramienta automatizada que sea como un bot que empiece a validar si tengo si creando una base de conocimiento desde cero con usuarios hay algunos programadores que pues o sea entre el diseño que hacen es por ejemplo en el login ingresar la contraseña ingresar el usuario incorrecto o sea como tal y ya lo demás la contraseña para que les diga y la validación es usuario incorrecto ok pero qué pasa si yo tengo un usuario correcto pero tengo la contraseña incorrecta me va a decir contraseña incorrecta esos patrones normalmente manualmente lo puedo validar pero puedo tener también herramientas que me pueden verificar esa parte entonces si cada vez que yo tengo un usuario correcto pero una contraseña incorrecta que la esté ingresando mal obviamente y es una herramienta automatizada yo voy a poder tener una base de conocimiento de todos los posibles usuarios que si son válidos porque el mensaje me lo está permitiendo entonces por ejemplo eso es algo que nosotros podríamos validar lo otro es qué estoy validando por ejemplo si me fuera la parte de tanto autenticación como de negación de servicio en la parte de login supónganse que yo no dejo un un límite de intentos que son inválidos yo lo dejo libre lo que va a pasar es que puedo tener una herramienta que me haga de negación de servicio probando cualquier cosa y si llega a la base de datos pues lo que voy a hacer es en algún momento pues pasarme por toda la lógica y por todas las capas de los servicios la página web los servicios que están consumiendo esos servicios en el SP que está consumiendo en la base de datos como tal y puedo llegar a consumir y bloquear la base de datos y con eso me bloqueé no solo el sitio o la página que está usando sino todos los sistemas que estén dentro de la empresa que estén utilizando esa base de datos como tal entonces las pruebas nos da esa visibilidad desde cualquiera de estas perspectivas ¿sí? unas tendrán que ver con otras otras posiblemente no pero van de la mano como tal y podemos tener ese conjunto de pruebas unas que tal vez ustedes no van a ver aquí ¿sí? que no aparece pero que son importantes y es la primera que deben de saber son pruebas de recopilación de información OWAS nos da un número de referencia o un código de la prueba nos dice el nombre de la prueba nos dice el detalle de la prueba nos dice qué podemos probar y nos dice qué vulnerabilidades podríamos tener en este caso la recopilación de información esto les voy a compartir el framework o en este caso el documento donde está cada uno de estos detalles acá solo está el resumen como tal del número de la prueba o el código de la prueba y el nombre a lo que realmente se dedica pero esto es lo básico que ustedes deberían de saber en pruebas OWAS por ejemplo la IG001 que habla de spiders robots y crawlers esto va más de la mano en lo que manejan los motores de búsqueda en qué sentido por ejemplo los sitios por buenas prácticas deben de tener un archivo que se llama robots.txt en los archivos robots.txt yo tengo lo que le permito al motor de búsqueda mostrar en la web y lo que no le permito entonces yo le puedo colocar en el archivo robots.txt algo que diga hello o deshabilitado por ejemplo y ahí lo que le coloco en esas palabras reservadas es la ruta o el directorio virtual de mi sitio que yo no quiero que me lo muestre porque lo voy a deshabilitar ahora ¿qué puedo deshabilitar ahí? recuérdense que los motores de búsqueda ellos van a indexar y van a validar todo el contenido que tenga mi sitio hasta el documento que yo tenga publicado si él tiene acceso va a llegar ahí y me lo va a poder indexar por eso nosotros conocemos algunas colocamos algunos scripts de google hacking nosotros podemos colocar por ejemplo los dorks que nos da google por ejemplo y yo podría colocar url dos puntos asterisco punto pdf ¿sí? entonces y si yo le coloco todavía este que en url que sea punto este dentro del dominio punto com punto gt ahí le estoy diciendo que sea comercial y que sea de guatemala lo estoy segmentando entonces lo que le estoy diciendo es búscame todos los archivos que sean pdf que estén en el punto com y que estén dentro de guatemala todo lo que esté publicado en el segmento guatemala y el navegador el motor de búsqueda me va a mostrar todos esos resultados ¿por qué razón? porque él lo tiene indexado ahora el archivo robots lo que hace es garantizar si yo le coloco dentro del archivo robots no me muestre esto no me muestre todo lo que esté dentro de este directorio virtual por ejemplo puede ser un directorio virtual donde diga documentos no sé documentos principales y ahí tengo todos los pdf y yo le digo deshabilitado este directorio y todo lo que está dentro de ese directorio usted no lo indexa ok eso lo entiende el motor de búsqueda si pero cuando nosotros hacemos desde una prueba OWASP lo que hace esta prueba es que puedo usar una herramienta si pero en este caso no necesitaría usar una herramienta para buscar algo que para mí es objetivo si en este caso yo podría decir yo quiero saber no sé quiero evaluar a la empresa X y quiero ver si que tiene deshabilitado voy al archivo robots que normalmente el archivo robots.txt lo van a encontrar en los dominios principales de los sitios y ahí lo abren porque es un txt lo pueden abrir y ahí pueden ver que es lo que está habilitado lo que está deshabilitado cuando dice allow asterisco si eso quiere decir muestre todo y si yo encuentro que está deshabilitado empiezo a ver listado todo lo que no quiere la empresa que se publique pero como yo no soy el motor de búsqueda y entiendo puedo agarrar esos como directorios virtuales y empiezo a armar mi estructura y buscar qué es lo que tiene ahí en algunos casos van a encontrar que son login a CMS como tal que están públicos y que pueden acceder entonces esto es lo que me da la prueba o sea ahorita solo les estoy mostrando como el conjunto de precios entonces ustedes lo que dicen es en mi caso si yo no tengo archivo robots .txt ni siquiera ni aplica en el caso de ustedes ni siquiera ni aplica por ejemplo lo otro es pruebas de firma digital de aplicaciones web esto va más de la mano con los certificados que nosotros tenemos por ejemplo ustedes para llegar a un sitio y van a ingresar su tarjeta en este caso o algo que les vaya pues afectar la plata o algo que les vaya a afectar el tema de sus credenciales de sus cuentas que tienen en internet y todo lo demás pues ustedes siempre van a validar la firma con que está publicado el tema del SSL el certificado digital que tiene el sitio web si es de confianza no es de confianza si es el hecho de que tenga un certificado digital no significa que sea de confianza podemos cualquiera puede venir y crear un sitio puede crear su certificado y publicarlo actualmente los navegadores que están actualizados le van a decir que ese sitio no es de confianza aunque tenga un certificado porque el certificado no lo reconocen no es emitido por una certificadora como tal pero en este caso por ejemplo ustedes tienen esas pruebas que les pueden servir que no necesariamente necesitan una herramienta en el caso de ustedes si no tienen un certificado por un ente reconocido como tal pues no aplica tampoco pero las pruebas si nos dan esta parte por eso dice pruebas de recopilación de información que otra cosa nos sirve para acá a veces las herramientas de posicionamiento o sea validación de posicionamiento o sea como WhoRank por ejemplo nosotros agregamos el sitio que queremos analizar y nos va a decir este el sitio que sitios por ejemplo tienen el nombre similar dominios que están disponibles con nombres similares o que estén bloqueados nos da en qué está desarrollado nuestro sitio si es un CMS qué infraestructura está publicado la arquitectura en este caso si es un IIS si es un PHP como tal si es un Tomcat este nos dice también tendencias de uso nos da tendencias de usabilidad en también el tema de tiempo que carga nos dice también tendencias de de por ejemplo qué tan seguro es herramientas de SEO como tal entonces podemos usar esas herramientas para no tener que estar usando hacerlo manual este WhoRank si lo podemos buscar ustedes podrían ahí validar estos solo son ejemplos de qué es lo que podemos hacer con el tema de pruebas de recopilación de información ok en pruebas de gestión de configuración por ejemplo ustedes podrían decir ingeniera fíjese que nosotros pues si le vamos a colocar un certificado en este intranet porque aunque sea interno lo van a usar los van a usar nuestros colaboradores de forma externa por ejemplo ok está bien solo los colaboradores van a utilizarlo entonces le queremos poner un certificado y va a ser la versión 2. algo de TLS o 1.2 por ejemplo el TLS y va a tener un algoritmo que por ejemplo X entonces ustedes dicen bueno como yo le voy a colocar ese certificado y como va a tener un algoritmo que lo va a encriptar por ejemplo como una es entonces pues ese es el que vamos a cubrir por ejemplo o si por ejemplo ustedes dicen saben que como primera fase no lo tenemos implementado pero queremos que lo tenga porque en temas de pandemia no todos están dentro de la red interna no todos tienen acceso a una VPN entonces pues pueden acceder desde afuera con un certificado entonces ustedes dicen ingeniera yo voy a cubrir de las pruebas de gestión de la configuración el OWASCM001 ¿por qué? porque voy a cubrir eso en un futuro no lo tienen implementado no importa pero es lo que ustedes quisieran tener ¿por qué? por la necesidad de negocio otros podrían decir no ingeniera yo también quiero poner porque ustedes tienen que elegir de todos estos que les voy a mostrar aquí tienen que elegir cinco o sea de todos los que están aquí eligen cinco y ustedes dicen cuál quieren agregar o deberían de tener como buenas prácticas dentro de de su seguridad del de la intranet entonces por ejemplo este que dice pruebas de devil listener no es más que saber si la base de datos que nosotros tenemos está habilitada para que se pueda localizar en internet un ejemplo claro es cuando ustedes estaban implementando o instalando el SQL server que lo tuvieron que haber hecho para para la el sitio de de la mesa de de ayuda si podríamos decir o el de tickets que tenían que hacer en 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 este en este curso por ejemplo ahí les dice a ustedes si quieren dejar que la base de datos esté como expuesta si hay hay una parte por ahí que que está dentro de las configuraciones que ustedes pueden habilitar para que esta la podamos ver por buenas prácticas no si una cosa es que yo deje el puerto que el puerto esté habilitado para el servicio pero otra cosa es que yo lo deje público no quisiera que nadie más le llegue es más no quisiera que alguien identifique con un en map o cualquier otra solución que empiece a escanear que yo tengo puertos habilitados y que ese puerto pertenece a una base de datos y que está público como tal para eso yo vengo y utilizo también configuraciones a nivel de red donde yo segmento mi red interna y solo lo que está en la red interna en este caso los servidores puedan llegar pero ustedes pueden decir que eso lo van a cubrir ok vamos a ver ok otro que va de la mano por eso les decía que a veces pues acá yo estoy viendo el tema de débil implementación de SSL esa es una vulnerabilidad y eso que puede ser porque yo elegí un algoritmo débil de encriptación por ejemplo ahorita uno de los más utilizados o utiliza una versión vieja de TLS la TLS 1.0 por ejemplo y eso pues al final ya es vulnerable pero por ejemplo acá podrían decir ingeniera como yo le voy a agregar un certificado yo creo que también puedo cubrir el tema de el que dice OWAS AT001 ese código ¿por qué? porque aquí dice que es transporte de credenciales sobre canal cifrado ¿cuál vulnerabilidad existe aquí? transporte de credenciales sobre canal cifrado es que con ustedes con alguna herramienta que tengan para descifrar y para ver si el algoritmo de encriptamiento es robusto y no se va a poder o sea si algo transporta algo intercepta ¿sí? teniendo por ejemplo un sniffer o algo que me valide los campos que estoy mandando ya sea por GET o por POST y que intercepten los datos pero aunque los intercepten si no pueden ellos por el nivel del algoritmo y que yo tengo encriptación puedan llegar y descifrarlo pues no hay problema entonces dicen no ingeniera como tengo un certificado yo también voy a garantizar esta prueba ¿sí? ojo que solo solo es lo que deberían de tener pero no lo van a implementar por ahí se me fue la VPN oye esperemos un ratito ¿siguen viendo la pantalla todavía no? sí todavía se mira gracias bueno otro que sería pruebas de autenticación sería que ustedes digan ingeniera nosotros pues no nos van a poder hacer pruebas de fuerza bruta y específicamente en la página de login entonces ustedes dicen yo voy a cubrir OWAS AT004 son pruebas de fuerza bruta y no vamos a soportar credenciales débiles y eso ¿dónde lo hago? pues obviamente eso pues yo vengo y lo voy a programar o lo voy a parametrizar si en este caso la solución que yo tengo es parametrizable donde yo defino que las credenciales tienen que tener cierto tipo que tienen que tener letras que tienen que tener números que tienen que tener ciertos caracteres especiales y tienen que tener un tamaño específico ¿qué pasa? si yo no le dejo un tamaño específico lo que puedo hacer es otra cosa que puede ser un desbordamiento de buffer en este caso porque le voy a agregar o sea si yo quiero hacer un ataque voy a agregar un montón de data y lo voy a meter ahí porque no hay algo que me lo esté que me lo esté limitando ¿sí? entonces ustedes pueden decir que sí que sus credenciales cumplen eso porque sí tienen un patrón ¿sí? otro que pueden ustedes decir es ingeniero nosotros vamos a cubrir también el OWAS AT008 que significa pruebas de CAPTCHA y que son del conjunto de pruebas de autenticación y acá es que nosotros al quinto intento vamos a agregarle un CAPTCHA ok le vamos a agregar una librería que tenga un CAPTCHA pero vamos a garantizar de que este CAPTCHA sea un poquito más inteligente ¿sí? que no permita de que algún robot venga y que pueda emular o que pueda simular y que pueda entender cómo es el CAPTCHA entonces ustedes dicen no, vamos a probar eso porque ustedes están definiendo que al quinto intento tenga un CAPTCHA y entonces por lo tanto ustedes van a decir que esa prueba ustedes la van a la deberían de tener como seguridad lo otro es esto del OSAT-006 esto es muy común a veces hay ataques que se hacen en pruebas de recordatorio contraseñas y restablecimiento más en el de restablecimiento donde uno puede interceptar el tema del correo al que debería de llegarle ¿sí? en alguna parte o sea nosotros podríamos interceptar a la hora de decir voy a colocar el correo ¿sí? el correo que ingresé y lo validó pero hay una parte donde yo en el canal puedo venir y cambiarlo por otro por ejemplo o sea hay formas de hacerlo y entonces ustedes dicen no, vamos a garantizar que realmente no desde que se ingresa se cifra y se va y aunque aunque lo intercepten no pueden cambiar la trama para que llegue al servidor y ustedes dicen eso lo vamos a hacer porque lo otro es vamos a decir ingeniero fíjese que nosotros vamos a ver en de UASAT-009 que son pruebas de autenticación de múltiples factores pruebas o sea ¿cuáles son esos múltiples factores de autenticación? yo puedo tener la huella yo puedo tener Face ID o puedo tener token o lo que yo quiera ustedes van a decir que van a tener múltiples factores de autenticación y que porque van a tener diferentes tipos van a también garantizar pues que tengan seguridad en esta parte este el 004 es el más común ¿sí? el más común y es el que yo les diría que ustedes deberían de tener de cajón no deberían de tener el que yo les mencionaba la otra vez bueno no otra vez hace poco es en las pruebas de el tema de numeración de usuarios que es tener ese catálogo o esa base de datos de usuarios porque el sistema me permite al validar ir creando y de ser tener patrones dirá este sí ese es un usuario ¿por qué? por la respuesta que me está dando el sistema obviamente ustedes si no van a tener una respuesta muy personalizada entonces no les debería de crear el tema de numeración de usuarios aparte es que ¿qué pasaría? si ustedes tienen usuarios y tienen contraseña que van armando y con patrones y en algún momento le dan si permiten que no tenga un límite de intentos inválidos el sistema van a permitir que una solución o una herramienta pueda numerar usuarios aunque yo a nivel de programación no sea muy especializado ¿sí? pero sí debo de ponerle límites ok en el tema de gestión de sesiones por ejemplo yo podría definir ¿cómo voy a mantener la seguridad y en este caso ¿cómo voy a garantizar que durante todo el flujo y durante toda la navegación dentro de mi sitio únicamente tenga que existir un usuario válido que se haya logueado y que tenga una sesión activa por ejemplo yo puedo decir que va a ser por el manejo de cookies y que la cookies va a tener un cierto tiempo ¿sí? de inactividad en este caso pues puede ser minutos lo pueden hacer a nivel de programación o lo pueden hacer a nivel del servidor normalmente si lo vemos en servidores Java pues con Java yo puedo venir y definirle un tiempo puedo decirle que las cookies me las almacene en algún lugar temporal y que también solo sobrevivan si tienen inactividad por 5 minutos por ejemplo y ahí obviamente al salir les tienen que volver a pedir credenciales ustedes pueden decir este logo SM002 también que pueden cubrir tienen el tema de pruebas de autorización ¿sí? el de la ruta transversal que esta es como decir la ruta lógica ¿sí? ¿qué pasa cuando yo no sigo la ruta lógica? ¿será que me permite o no me permite? esto va de la mano con pruebas de lógica de negocio y va también de la mano con el manejo de sesiones si yo esas dos no las manejo bien yo no cubro esta parte entonces yo podría tener que cubro el OWAS AZ001 porque estoy cubriendo las otras dos y lo otro es prueba de escala de privilegios y creo que esto en algunas de las pruebas que se hacen a nivel de seguridad es lo más común ¿qué pasa cuando yo estoy logueada internamente y puedo hacer escala de privilegios? ¿será que ustedes van a garantizar de que el usuario que esté logueado no pueda escalar y tener otros privilegios como administrador para hacer algo? eso es algo que se debe de manejar y que deberían ustedes por ejemplo garantizar que no lo va a hacer su sitio por ejemplo no es que lo vayan a implementar ojo si solo van a indicar que eso es lo que ustedes en el deseable van a tener en futuro aunque aquí no lo van a entregar en este curso pero este curso es nada más de intranet no es de seguridad bueno y aquí pruebas de lógica de negocio es como decirles pruebas de ruta transversal y pruebas de evitar esquemas de autorización no sigo la lógica y no sigo los roles en este caso para ese tipo de pruebas yo me salto y se han dado cuenta que también hay usuarios que siempre no siguen los pasos y que siempre pues andan metidos en otro lado sin los accesos que deberían de tener porque son ese tipo de usuarios que les gusta andar explorando y viendo cómo se saltan todo lo que se tiene a nivel programado o a nivel de políticas validación de datos importantísimo que vamos a colocar por ejemplo nosotros deberíamos de evitar y de garantizar el más conocido acá es el de SQL Injection sí por ejemplo yo debería de garantizar que no se pueda mandar dentro de los campos algún comando especial de SQL por ejemplo que yo pueda venir y pueda explotar cuando yo no tengo esas validaciones yo puedo ingresar el select asterisco tal cosa y lo voy ingresando dentro del campo y voy viendo si los patrones si por lo único que está validando es un string cómo lo está validando y si realmente solo lo ejecuta porque yo podría colocarle al después de un campo un apóstrofe y luego and y colocarle una subconsulta como tal porque la estoy agregando y pues se va implementando dentro de mi campo y yo no lo valido la base de datos lo va a ejecutar imagínense que es directo sí ahora si estoy consumiendo un servicio ahí ya todavía la complejidad es un poquito o sea por lo menos ahí lo mitigo un poco ¿por qué? porque en este caso el servicio está es un por ejemplo un servicio que lo estoy poniendo en REST sí lo que le estoy mandando va a ser este por ejemplo en JSON y pues ya va una un esquema como tal sí o si estoy hablando en SOAP pues yo podría decir que le estoy mandando un XML con un esquema por eso a veces dicen que entre SOAP y REST es un poquito más liviano y todo lo demás pero que SOAP todavía con el tema de los XML son un poquito más seguros porque le estoy dando ya un esquema en particular de los campos que debería de llevar y validación y todo lo demás entonces por ejemplo puedo ir mitigando ustedes dicen no ingeniera en mi caso no pueden hacer SQL Injection ok está bien eso no lo deberían de hacer eligen la prueba entonces OWASDB005 por ejemplo en validación de datos por ejemplo acá podemos tener uno de los que tal vez no son muy explotados pero que sí son válidos yo tengo el caso de un amigo que él se dedica a todo esto y hicieron todas las pruebas o sea había un sitio que hicieron todas las pruebas de seguridad contrataron una empresa muy reconocida para que validaran y les hicieran escaneo pruebas de caja negra pruebas de caja gris y todo lo demás y no encontraron mayor cosa y él se fue por esta parte por el tema de inyección de órdenes del sistema operativo a veces desde de un campo que esté abierto y no esté bien validado algunas veces se puede escalar y llegar al sistema operativo y poder ejecutar órdenes como cual ejecutar órdenes de algo que me ejecute algo dentro del CMS dentro del CMD por ejemplo o que se ejecute alguna aplicación directamente al sistema operativo o sea es un poco más complicado llegar a este pero también es válido saber cómo o sea si yo quiero llegar a este y decir yo quiero hacer esto o quiero cubrir tengo que saber también a qué se refiere y cómo debería de evitarlo o en el mejor de los casos cómo lo puedo explotar el que sí es común es este que se llama DB014 que es del conjunto de pruebas de validación de datos que es el desbordamiento de buffer y va de la mano con las pruebas de denegación de servicio por ejemplo en el desbordamiento de buffer yo tengo un campo y en ese campo si yo no le tengo una validación o un límite en algunos casos les podemos decir que si no tiene una máscara para los que son como sistemas un poquito más parametrizables yo puedo venir y agarrar una imagen transformarla y meterla ahí y hasta que truene el sistema hasta que me truene donde se está ejecutando porque no va a soportar va a colapsar a nivel de lo que estoy mandando a nivel de red lo que estoy le estoy mandando que ejecute el sistema operativo lo que estoy mandando que me ejecute o que me trase me procese por ejemplo el servidor de aplicaciones o el servidor web o la base de datos etcétera ese es el más común entonces ustedes dicen ingeniera yo ese como si le tengo una máscara todo lo que ingresa dentro de mi sitio entonces yo cubro el TV014 por ejemplo y en pruebas de negación de servicio pues aquí aquí podemos hacer por ejemplo el de bloqueo de cuentas tener algo que esté n cantidad a veces viendo a ver si se me bloquea la cuenta no esto va de la mano con la cantidad de intentos que yo tenga y el DS003 va de la mano con el desbordamiento de buffer que es lo que le decía voy a hacer con un usuario válido tratar de ingresar n cantidad de información para colapsar el sistema para que truene en todas las partes que pueda pero lo estoy haciendo de una forma múltiple o masiva en este caso desde diferentes o sea tengo n cantidad de bots que están consumiendo la url y que le están mandando lo mismo para desbordar todas las capas que tengan que ver y que no tenga yo limitadas en este caso lo otro por ejemplo es lo que dice aquí pruebas de WSDL que es lo que sucede a veces los WSDL nosotros tenemos toda la estructura de nuestro servicio y dentro del servicio nosotros podríamos decir la cantidad de métodos y los métodos cómo estamos recibiendo la información hay métodos que por sí vienen como bien establecidos y vienen los campos separados y en otros pues únicamente le mandamos un XML y ya más va de la mano con aquellos que nosotros les tengamos campos establecidos y separados en algún momento ¿por qué? porque no están siguiendo un esquema tradicional sino que están siguiendo su propio esquema entonces es cómo nosotros podemos explotar esta parte y ahí pues aquí vienen los XML como tal acá tal vez no está el tema de JSON pero por ejemplo podríamos ver en el tema de estas pruebas cómo estamos también trasladando los parámetros en el 005 si lo estamos mandando por GET o por POST por ejemplo si mandamos los parámetros eso se refiere si yo estoy mandando cada vez que se hace una consulta los parámetros desde el navegador como tal y si no los estoy encriptando entonces a la hora de que alguien venga e intercepte pues pueda cambiar los datos y pues esto es únicamente si están utilizando AJAX un poco para ver lo de las primeras pruebas de reconocimiento tenemos el archivo robots.txt que es esto que dice acá ustedes pueden buscar en el navegador inurl robots.txt y les va a aparecer todos no sé cuántos o sea casi que todos los sitios lo tienen y qué es lo que van a encontrar lo que les decía el ese que dice user agent que dice asterisco eso quiere decir que va a permitir que cualquier motor pueda acceder a este caso sí lo otro es que yo tengo deshabilitado y era lo que les decía es interesante por ejemplo bueno en Google pues es otra cosa pero deshabilitado búsqueda se eche grupos o sea para que el mismo indexador no se indexe entre el mismo por ejemplo pero yo podría encontrar otros de otros lugares por ejemplo el que tengo aquí que es de la controloria go.gt tengo que él tiene deshabilitado el raíz sí eso es como quien dice del raíz no ponga nada por ejemplo ok aquí lo que les mencionaba también es el tema de las herramientas SEO las herramientas SEO pues nos pueden dar acá no se ve como tal este toda la información sí solo están algunas páginas donde nosotros podemos tener un simulador y todo eso pero yo lo que les recomendaría es que utilicen WhoRank que es muy bueno solo que las primeras veces son gratis y las demás ya son de paja y aquí por ejemplo cuando ustedes ingresen ya al al framework o al documento que les voy a pasar ya les va a dar como más detalle de qué es lo que se ve en cada una de las pruebas y esos son ejemplos aquí usando este enman por ejemplo puedo ver los saltos al llegar a una url como tal y me dice que puertos tiene abierto como tal también estas son pruebas con peticiones mal formadas que es lo que se usa en el ideal pues nosotros pues colocamos los sitios y colocamos los nombres como debería ser pero qué pasa cuando yo en vez de colocar el directorio virtual que era este mesa de ayuda punto intranet diagonal este mi sitio diagonal login punto aspx por ejemplo pero en ese mi sitio yo puse mcity y resulta que si yo lo pongo mal pues quien como no llegó al sitio quien me va a responder pues obviamente va a ser el que tiene el sitio este expuesto como tal y en este caso va a ser mi servidor web o el rol del servidor web que en este caso puede ser una de ellas si yo no le tengo por ejemplo configurado esa parte y le dejo los mensajes por default lo que va a pasar es que me va a responder el servidor web como sabe responder y cuando me responde el servidor web como tal yo sé que me está respondiendo un php yo sé que me está respondiendo por ejemplo perdón un tomcat o me está respondiendo un ngx o me está respondiendo un ias y lo sé por el mensaje que es muy diferente cada servidor web responde de una forma diferente como es que se mitiga esta parte yo vengo y le quito los mensajes le quito los mensajes por default que no son más que html si los voy a personalizar por unos propios de la empresa o lo que hago es un redirect que eso se puede hacer en las configuraciones del sitio por ejemplo aquí me dice pues que cuál es la tecnología y dónde está sobre obviamente aquí me está respondiendo que es un servidor de aplicaciones y eso es lo que debería demostrar bueno estos son para encabezados es una herramienta de OWAS que se llama http print que lo pueden utilizar para ver este más no sirve para ver firmas para ver certificados o para ver lo que lo que se va en encabezados http y esta es la herramienta que les mencionaba es la herramienta que se llama hoot rent acá nosotros podemos validar el todo tendencias vulnerabilidades errores de programación sitios que estén disponibles con nombres similares y esto pues se da mucho para el tema de phishing o sea por ejemplo yo puedo ahí encontrar algún dominio en particular por ejemplo este es de un banco pero podemos ver cualquier otro que se llame igual o sea que tenga otro segmento en vez de que diga por ejemplo van rural va a ser de van o sea sin la A por ejemplo rural por ejemplo entonces lo que hacen las empresas es validar todos los sitios o nombres de sitios disponibles o dominios disponibles en este caso comprarlos para no dejar que nadie más pueda utilizarlos para hacer ataques de phishing como tal y esto es lo que nos da por ejemplo los dominios disponibles con nombres similares y nos dice por ejemplo el dominio actual el que estamos evaluando cuánto tiempo tiene cuánto tiempo le queda de caducidad y los que están disponibles y aquí nos dicen también todos los dominios similares nos dice desde la ubicación nos dice cuál es la tecnología en este caso que nos dice que es un IIS un jQuery está en ASP.net está usando WordPress está en un servidor Windows y que pues tiene algún tipo de mezclado de PHP todo esto nosotros lo podemos analizar en pruebas de reconocimiento como tal descubrimiento de aplicaciones en este caso cuando yo vengo y coloco páginas mal formadas o estoy revisando que esto se refiere por ejemplo de que yo estoy saltando si se dan cuenta de una página de un sitio era lo que les decía a su compañero a veces el usuario pues no se da cuenta pero estoy saltando de una página desarrollada en ASP luego me voy a una que está en PHP y luego me voy a una que está en un JCP y depende de qué depende de aquí pueden ser diferentes servidores que me están respondiendo y que están desarrollados por diferentes grupos y en diferentes lenguajes como tal en el tema de por ejemplo a puertos no estándar normalmente nosotros sabemos que están puerto 80 o 443 cuando no son así pues nosotros ya nos dimos cuenta que en el este en el servidor de aplicaciones por ejemplo ya tenemos puertos no estándar normalmente pero nosotros podemos configurar son del 443 entonces para eso no tengo que colocar ningún puerto ¿sí? solo coloco HTTPS y ya sé que es el 443 por defecto si yo solo utilizo el HTTP y quiero usar el puerto por defecto que es el 80 no debería de colocarle el 80 como tal porque ese ya está ya está de forma implícita y esto es solo para descubrimiento de aplicaciones bueno entonces esta parte que está acá les voy a compartir el el documento donde deberíamos nosotros tener se los voy a pasar por acá lo que está es es